hola qué tal amigos soy ángel xero con número y el día de hoy venimos a la festividad de las ruedas en la fiesta de jaltocan o xaltocan en xochimilco y pues les voy a mostrar un poco más de esa pues este carnaval esta fiesta una festividad que es grande así que vamos a ver un poco más de esto en esta cuestión de los xochimilcas como festejan aquí también se están ya están presionando porque van a llegar a la iglesia pero ya chupados y pues personas desde la tercera edad niños están bailando con esta festividad en el brinco del chinelo los estandartes de las vírgenes que en un par de días más van a salir el barrio de xaltocan es uno de los más importantes varios originarios del centro de xochimilco esto se debe a la importancia que se le da la iglesia a nuestra señora de los dolores ha sido un foco a las peregrinaciones de todos los otros barrios y pueblos originarios de xochimilco durante los siglos el nombre original de xaltocan viene del náhuatl que significa lugar de topos y arena toda la población del asentamiento lleva el nombre de una antigua ermita candelaria de xaltocan que en realidad murió en 1576 durante el brote de cocolitzli una fiebre hemorragica viral se cree que en esta ermita o una dedicada al dulce nombre de jesús que llegó a ser el santuario de nuestra señora de los dolores como se le llama comúnmente santuario de nuestra señora de los dolores de xaltocan fue otorgado por la iglesia del arroz obispo de tulancingo en 1951 esta festividad que actualmente es el barrio de xaltocan es de las más grandes la historia del barrio de xaltocan en los interesantes escritos elaborados por los nativos de xochimilco santos acevedo y sergi cordero espinoza narraban el milagro de la renovación de la virgen de xaltocan en presencia de la anciana maría juana xochpan al respecto dicen que en la segunda mitad del siglo 19 entre 1550 y 1800 una abuelita llamada maría juana xochpan vecina del lugar siendo encargada de un mesón y entre los trevejes inútiles conservaban una antigua escultura de la santísima virgen de los dolores de las que se habían sido construidas en los talleres del convento de xochimilco desde los arbores de la época colonial esto por los artífices indígenas que fabricaban miles de esculturas de santos de las que hasta en la actualidad se veneran en muchos templos fue durante los días previos del carnaval cuando juana antes de salir del mercado encerró a una guajolota bajo el cesto de ese rizo y para que no escapara colocó sobre el chiquihuete una vieja deteriorada imagen de la virgen de los dolores que se dice perteneció a la capilla de un hacendado que al verla tan deteriorada mandó a arrojarla sobre un montón de piedras para que el tiempo se encargara de destruirla pero el destino de la imagen sería otro a su regreso maria juana vio como de sorpresa que la escultura de la virgen de los dolores se había renovado milagrosamente y se encontraba sobre un bello altar rodeado de flores ceras luminosas y un aroma a incienso que inmutaba la casa la noticia del milagro se extendió por toda la población y como testimonio de aquel portento los vecinos llevaron pedazos de carrizo de aquel cesto donde se había sido colocado la sagrada imagen desde entonces un domingo antes del carnaval los habitantes de xochimilco celebran el júbilo a la virgen ocho días antes los mayordomos del barrio de xaltocan recorren 17 barrios de xochimilco para invitarlos a la fiesta a este recorrido se le conoce como la bandera pues lo encabeza los estandartes de la mayordomía junto con la bandera de méxico y una imagen de la virgen de los dolores copia de la original a esta procesión acompañaban por danza de los chinelos y los santiaguitos se suman las imágenes de la virgen que se veneran a las mayordomías de los barrios junto con los fieles que desean acompañarla de regreso al santuario de xaltocan la fiesta es movible de acuerdo al calendario litúrgico y tiene como referencia el miércoles de ceniza inicia con las tradiciones de las mañanitas la medianoche y una salva de cohetes donde los habitantes del barrio a partir de ese día el santuario de la virgen de xaltocan recibe las peregrinaciones del pueblo y barrios de xochimilco además comunidades vecinas de culhuacán y ajusco coyacán que ofrecen sus promesas a la bendita señora entre las peregrinaciones destacadas se encuentran las ruedas de pirotecnia que ofrecen los pueblos de santa cruz a capiscla y santa maría nativitas las cuales llevan de pie desde sus comunidades hasta el santuario de xaltocan para quemarlas por la noche junto con los castillos de luces iluminando el cielo de xochimilco el jueves de la fiesta se lleva a capa de la peregrinación de los cuatro barrios en la que la sociedad y la mayordomía de los barrios de san esteban san lorenzo san diego y la guadalupita se juntan para llevar una portada aflorada acompañada por comparsas de huehuenches o huehuenchones que con sus disfraces y humor satírico dan inicio a los días de carnaval la pesca del barrio de la santísima la ofrendas flores del barrio de la asunción y bodoquepa el barilazo de santa cruz y las portadas de los barrios de san juan y san antonio son parte de las muchas expresiones de la magnitud que forma parte de la festividad lo más grande de xochimilco ya que durante la segunda semana de la fiesta cada barrio celebra la octava razón por la que regresa la peregrinación al santuario del octavo día correspondiente al día de su primera visita algunos para hacer la entrega de la mayordomía a una sociedad o familia concluyendo los festejos en el primer domingo de cuaresma y así de esta manera voy a mostrarle qué son las ruedas las ruedas en este momento usando unos cohetes fuego pirotecnia que bajan a la iglesia de salto can en donde pues van mostrando un baile y el brinco y pues en este momento como estamos viendo así de esta manera bailan las las mujeres con las ruedas y pues para que se animen le dan un poco de valor no esta que caminar es desde santa cruz el cual viene con esta festividad y pues también las chavitas vienen ahí con sus ruedas el cual más tarde quemarán y un poco más atrás viene de los hombres y pues comenzó comentando bien con la festividad esta calavera significa en esta festividad muy grande el cual se genera aquí porque pues prácticamente solo un kilómetro de personas que vienen en este momento en esta festividad como pueden observar, pues bueno, vienen todavía más atrás más gente y ahora sí que vienen toda la avenida vienen todas las personas en este caminar hacia la iglesia de Xaltocan y todavía continúa esta festividad porque como les estaba comentando nosotros estábamos hasta por allá, casi el punto donde no se ve nada de gente y ahorita ya vamos un poco más atrasados estamos casi por el embarcadero de Zacapan en donde, pues bueno, podemos observar que aquí viene toda la comparsa de chinelos y como les estaba comentando desde niños adultos, pues están en esta festividad grandes y chicos, disfrutando de esta fiesta estos grandes de chile lo que prácticamente son aleciendo de rayatapas y aunque no traigan trajes también brindan y esta es una de las imágenes de las vírgenes de los dolores y el burro que lleva a todos digo, el que está saludando no, perdón, el otro y pues prácticamente ya están llegando a la iglesia de Xaltocan en donde ya están ahorita todavía bailando con las ruedas se encuentran tanto hombres como mujeres para esta procesión y pues bueno vienen encargándola vejen las mujeres que normalmente lo acostumbrado entonces esto parece como si fueran toritos por eso vienen aquí corriendo con las ruedas y pues tenemos que ahora sí cuidarnos porque parece que todos iban de bestia pero pues ahorita ya prácticamente están descansando ya que llegaron esta rueda las traen las mujeres por ahí está la rueda que traen los hombres y señores y vienen pues bueno varias una dos comparsos de chinelos en donde pues bueno pueden ver este fuego de pirotecnia que se tiene en estas famosas ruedas de Xochimilco por ahí también hay una rueda de niños y toda la gente que viene a esta festividad es como si fuera un carnaval una gran fiesta que se realiza en Xochimilco así que los vamos a invitar a que pues vayan a ver la página de Ángel Cero de X porque vamos a estar por ahí dando el resumen de lo que pasa sobre esta festividad y también los invito porque nos vamos a ir a los carnavales próximos que se vienen como Teposclan Tlayacapan así que te voy a invitar a que te suscribas vete a mi canal de YouTube Ángel Cero de X todo junto porque de esta manera vas a poder tener y vas a poder disfrutar si no fuiste por medio de un servidor borrócas aprovechando que estamos aquí en la feria de Xaltocan les voy a mostrar un poco de lo que puedan disfrutar en esta semana cuando vengan disfruten de esta fiesta una fiesta bonita para toda la familia desde las clásicas canicas los tiros y pues claramente no puede faltar la comida que pues si no los invitaron a la fiesta ustedes pueden venir a degustar comida desde las banderillas hot dogs carnitas asadas estos puestos que cada año se ponen en esa tradición de la fiesta de Xaltocan las cánicas tradicionales que pues también es para los niños ahora tenemos todos los mecánicos bebidas para refrescarte como un cantarito para los niños también esos juegos para los niños más peques pueden venir a ese tipo de juegos atracciones los tiros para las botellas la carnita asada pues son las brochetas alitas y pues bueno por aquí vamos a ver también varios snacks más adelante podemos observar más comida pero vamos a ver primero la iglesia porque vienen las ruedas y no va a haber ahorita mucho espacio para entrar porque si no ya no vamos a poder ingresar a este lugar esta es la portada anteriormente bueno los voy a invitar a que se vayan al timón de la ciudad donde me indicamos que es una portada que normalmente eran las entradas de los españoles triunfales y el día de hoy pues bueno ya se tiene para las festividades una vez arraigándose aquí en nuestro México y bueno esta es la parte de la iglesia de Saltocan donde pueden venir también a ver todas esta bonita festividad y la virgen de los dolores pero en ese caso pues bueno como tal es la virgen de Saltocan bueno vamos a ver un poquito que nos adentra en este lugar porque este es como les comentaba una iglesia emblemática ya de muchos años Eric 26 de 1940 me adelantando es un poco más de la parte de atrás de la iglesia de Saltocan bueno vamos a ver la imagen porque ahora estaremos en la parte de atrás donde pues bueno se le pide se le venera a esta imagen que es una de las festividades más grandes de aquí de Xochimilco y pues si tienen la oportunidad vénganse un rato la verdad es que es muy muy bonito muy padre toda la estructura también es muy 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 hermosa las personas que vienen aquí con la Virgen y pues bueno ahora si ya llegaron ya llegó la gente que estaba en la procesión de las ruedas ingresando a la iglesia de Saltocan la Virgen las Vírgenes de los Dolores hay algunos barrios que también en transcurso de esta semana se llaman la Fiesta de los Cuatro Barrios y también tienen sus Vírgenes de los Dolores el cual ingresan una vez ingresando a esto pues ya están prácticamente que en cambio de la mayordomía y así de esta manera pues bueno las personas vienen a venerar a disfrutar y a convivir con todos los del pueblo de Xochimilco y pues claramente las personas que no son de acá claramente no te puedes ir sin comprarte tu cocol porque en estas fiestas el cocol tradicional es lo que se quiere más así que pues bueno vamos a ver si tienes un accesorio pues también está la lente de los gorros y nuevamente las brochetas esas brochetas sin miedo al éxito papi se esconden y pues como no para ese cafecito esa lechita un cocolito y pues ya las personas como tal ya llegaron al lugar en donde va a estar posiblemente quemando la ¿cómo se llama señora? señora Rosa señora Rosa me dice que viene desde Tlaxcala a este pan desde allá van de San Juan a 5 Tlaxcala ¿y en cuánto da un pan? un panecito vale 80 el paquetito 80 el paquetito que es como este son dos hay de nata de nuez de piñón de naranja ¿y cuál es el que piden más? el de nuez ¿el de nuez? ¿no es o si es? si es muchas gracias y pues también pues si quieres disfrutar algo de algo más dulce pues están aquí las frutas ¿cómo no? los cocolitos también vienen de Tlaxcala de San Juan a muy bien igual ¿en qué precio tiene sus panes? los tenemos en 70 y en 80 prácticamente todos los precios son igual de todos ¿no? es un acuerdo es que es de acuerdo a los nos joraron también el puesto nuestros gastos mercancía claro muy bien pues muchas gracias que terminen pronto y los viñuelos que también se caracterizan en esas festividades son los ricos viñuelos que solamente en este tipo de festividades pueden encontrar este estilo de viñuelos que la verdad es que están muy ricos porque aparte los hacen en el momento y los sirven las alitas al carbón y esas bebidas refrescantes que son como aguas de sabor los huevos claramente hay también juegos para adultos y vamos a seguir viendo un poco más es más hasta los perro hijos vienen a los perros vestidos de león dar un pequeño recorrido por esta fiesta por este lugar de Saltocan ya que como les estaba comentando ya llegaron las ruedas las ruedas se quedan en una parte pero lo bonito lo tradicional es todo el recorrido que se genera desde Santa Cruz hasta la iglesia de Saltocan que ellos salieron alrededor de las 3 de la tarde siendo en este momento pues ya prácticamente las 5 y media están llegando a esta que es la iglesia y vamos a ver un poquito más de lo que se puede degustar de este lugar comida tradicional hay estos taquitos al pastor como no hay que disfrutar también ya están listos y preparados para vender los tacos más dulce como crepas ya se está durmiendo la amiga porque todavía no está en la venta los preparados esas brochetas también de frutas hot cakes crepas platanitos fritos van a degustar todo esto en esta feria de Saltocan y este 2023 pues bueno venimos en una hora donde no es transitado porque más tarde esto todo esto que les estoy mostrando se llena está repleto de gente lo bueno es que de alguna manera ya la pandemia se está terminando ya se terminó la pandemia pero todavía se tiene ese bicho y pues bueno los pescaditos que también hemos visto en otras festividades como en la feria de San Andrés a Tortepec que también ahí se tienen ese tipo de de juegos los hot dogs hamburguesas los globos los tiros al globo y es más ya hasta se vienen en pijama ya ya dice ya voy a dormir cuando lleguen a la casa los tacos al pastor no pueden faltar aquí en esta festividad banderillas alitas y ustedes van a llegar desde división del norte a la parte de lo que es la deportiva de Xochimilco que es esa parte esta es la contresquina y adentro de la deportiva hay más juegos en donde ustedes pueden ir a disfrutar con la familia y es más vamos a darnos una vuelta por allá vámonos como les estaba comentando aquí en la deportiva de Xochimilco se encuentran los juegos estos juegos mecánicos del cual van a poder disfrutar con los carritos chocagones la rueda de la fortuna y pues también pueden tener acceso para los niños el cual van a poder disfrutar de estos juegos mecánicos los caballitos el carrusel las motos para los niños y estos juegos mecánicos juegos y más juegos con vueltas y vueltas y estos juegos mecánicos que la verdad es que hay unos que si se ven muy extremos y otros no tanto no puede faltar también los esquites tradicionales con los elotes en donde van a poder disfrutar también más comida y más comida ya les dije si no los vienen a invitar pues no no importa porque aquí van a encontrar de todos los antojitos todo el pan que quieran y pues vamos a ver las quesadillas típicas que también desde en otros lugares los hemos visto como en San Andrés Totoltepec que pues bueno ya son clásicos esas quesadillas grandes del cual tienen diferentes guisados y pues bueno ya son muy tradicionales estas personas que venden esas quesadillas y pues ahora sí nuevamente aquí en esta festividad que es Calto Can disfrutando de la comida y de esta variedad de comida los niños también juegan con estos con estos pescaditos si traen a los hijos pues bueno pueden disfrutar de estos bonitos juegos las carnitas no pueden faltar aquí claro esas ricas carnitas tradicionales de Xochimilco esos tacos dorados desde flautas pozole pambazos también van a poder encontrar en este lugar las alitas y más 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 comida así que los invito para que se vengan un rato en la feria de Chaltocan el cual dura prácticamente más de un mes es la festividad más grande que se tiene porque es desde la fiesta antes de la invitación de la bandera luego también se tiene la fiesta de las ruedas y que es la fiesta también de Chaltocan luego la de los cuatro barrios y así sucesivamente se van generando estas festividades donde van a encontrar muchas cosas y variedad este domingo pues bueno van a venir también los voladores de Tupapantla en donde aquí en este tubo vienen desde Veracruz cada año y vienen a volar prácticamente en unas cuerdas pizza elotes dulces típicos y el amor no puede faltar acá vamos a ver un poquito más sobre este recorrido esto desde Xochimilco la alcaldía Xochimilco y la festividad de las ruedas me encuentro unas personas unas personas que vienen de turistas esas personas vienen de turistas desde muy lejos y los niños y los niños tienen unas de Caltono de San Este pues de los no provenían de ella primera es la de Santa Cruz luego viene la de Nativitas y atrás vienen dos de San Gregorio bueno aquí viene una luego vienen dos de Nativitas luego atrás dos de San Gregorio esta es una mayordoma que va a ser del siguiente año y dime de qué mayordomía es de la Virgen de los Dolores bueno me imagino que tú eres originaria de Xochimilco soy originaria de Santa Cruz a Calpisca es donde nace la tradición y esta festividad pues ya tiene muchos años tiene muchos está como estamos siendo las cuentas aproximadamente tiene como 120 años ah muy bien buen dato porque no sabíamos por qué sabes por qué le dicen la fiesta de la rueda porque esa es la promesa como mayordomo tu cumples esa es tu promesa de mayordomo muy bien muchas gracias felicidades porque también eso conlleva mucho muchas cuestiones anémicas económicas y pues físico el día de mañana yo recibo la mayordomía nuevamente tu nombre Evelyn Morales y pues dentro de un año yo traigo la promesa para Jaltocan muchas gracias como les estaba comentando hay muchas virgen representando la virgen de los dolores desde los barrios que son los cuatro barrios aquí en el centro de Xochimilco y también de los pueblos aledaños que es Santa Cruz San Gregorio Tullio Hualco pero en este caso pues bueno como les estaba comentando hace un momento viene de diferentes partes y les comentaba dato curioso es que originalmente las virgen los traían las virgenes ya dudo este tema la verdad es que ya no sé si sean o no pero bueno lo dejamos en la duda y esas son las ruedas nuevamente de otro lugar y van cargando la rueda y bailando y disfrutando de la fiesta así de esta manera vienen a entregar estos juegos de pirotecnia donde más tarde se va a estar quemando y bueno instrumentos muy tradicionales de la fiesta y y y y y ¿Cómo te llamas amigo? Estamos ganando Oye cuéntame que instrumento es este que estás tocando ¿Caramilla? ¿Caramilla? Caramilla Ah muy bien Y bueno Junto con esto van en la procesión Ahorita me la puse ¿Esto va a ser un año anualmente o de repente? Cada año, cada año se hace este Muchas gracias Adaptan más bien los carros Para que se vengan caminando con esta mayordomía Y otra rueda Esta es una rueda más grande Del cual Pues si está enorme con mucho fuego de pirotecnia Y haciendo el brinco de los chinelos Y también miren las mujeres Que son más introvertidas que los hombres ¿No? Y que se le atora la rueda Ya veo que vienen unas sufriendo Perrito Se vio la fiesta Llena de emoción Llena de alegría Y hasta las mozones También tienen Hasta vamos Chimilco también Llega aquí Y más y más festividad de esta fiesta de la rueda Del cual pues si vienen algunos lejos Otros más cerca Pero disfrutando de esta fiesta De esta festividad Sufriendo unos Otros también Y trajes típicos de aquí de Xochimilco Es bing€ Típicos de la rueda y como ven niños y grandes disfrutando de esta fiesta con puros tragos amargos veo y pues bueno disfrutando de esta de esta festividad y more rockers te voy a invitar a que te suscribas, compartes y le des la manita de like así de esta manera vas a tener también más información de estas fiestas estas festividades que se generan en toda parte de la república, esperamos ir a a varias, este año 2023, pero te invito a que te suscribas para que seas de esta manera, pues te hagas toda la información dale suscribirse y la campanita, así vas a tener todas las notificaciones soy el Crescero X Cero y ya estamos en contact y ya estamos y ya estamos